¿Cuántos hijos les gustaría tener? Linduras, yo siempre he querido tener muchos hijos Y Juan de Dios también quiere tener muchos hijos, él dice que ya Como ya vamos a tener uno, pues vamos a irnos re Y que no sé qué con los hijos, ¡está loco! Pero nos gustaría tener... ¿En dónde fue engendrada? Linduras, me siento extraña contarles esto, pero nosotros creemos que fue engendrada ¿Cuál va a ser su nombre? ¿Su nombre va a ser...? Hola, linduras, bienvenidas en un día más a mi canal Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí Linduras, antes de nada, les tengo que decir que... Bueno, aunque yo sé que ustedes ya lo saben, pero igual se los quiero decir ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¡Ya estamos! ¡18 millones! ¡Ya! Linduras, me cansé, ya no puedo más Ustedes saben que no me puedo mover mucho por mi baby Linduras ¡Ay, gracias! ¡Gracias! No me explico qué cosas en la vida he hecho bien para tenerlos de ustedes Dios ha sido tan bueno conmigo En serio, mil gracias Solo sé que 18 millones de personas tienen mi corazón y yo tengo el de ellos Siento que el amor que tenemos es tan puro, sin exigir nada, sin pedir nada a cambio Bueno, ustedes sí esperan videos de mi parte, ¿verdad? No, ya, en serio, linduras, muchas gracias Yo creo que necesitaría tres vidas para poder compensar todo lo que ustedes hacen por mí Ay, ya, linduras, no les digo más porque el embarazo me hace estar más sensible Y no me quiero poner a llorar aquí, en serio Pero ya, linduras, cambiando de tema porque en serio me quiero poner a llorar aquí El día de hoy voy a hacer el tag del embarazo El cual consiste en aclarar todas esas dudas que ustedes tienen sobre este embarazo Así que hoy revelaré muchas cosas, linduras ¡Muchas! Cosas que ustedes me han preguntado miles de veces Yo les pedí por mi Twitter hace días que preguntaran todo lo que quisieran saber de mi embarazo Ay, que por cierto, linduras, si ustedes quieren salir en un próximo video, síganme por allá Aquí les voy a dejar mi Twitter Así que ya saben, bebés, los veo por allá Aparte, hace días me verificaron, así que ya soy más fácil de encontrar, linduras Pero ya, ok, linduras, sin tanta charla, vamos a comenzar con las preguntas ¿Tuviste náuseas y mareos al inicio? Linduras, no me van a creer porque yo siento que mi embarazo ha sido tan sano No tuve ni una náusea, ni un mareo Nunca vomité ni una sola vez Yo me sentía como que ni siquiera estaba embarazada Era todo tan normal Pero bueno, claramente, sí es muy embarazada ¿Qué tan difícil ha sido para Juan conseguir tus antojos? Les voy a contar una que creo que ha sido la más dura porque batallamos mucho para encontrar ¿Eso qué se me antojó? A mí se me antojaba mucho un mango, pero no cualquier mango, linduras Un mango grande De esos que venden en la playa, así grandotes, que están así partiditos, que a través de un palo Aquí les voy a poner una foto para que sepan de cuál manguito les estoy hablando ¿Pero a qué hora creen que a mí se me antoja esto? A la una de la madrugada Y ahí está Juanito consiguiéndome el mango Gracias a Dios, eran vacaciones de Semana Santa y lo encontramos Gracias mi amor, te amo ¿Qué sientes que ha sido lo más difícil de esta etapa? Lo más difícil de esta etapa, linduras Yo creo que ha sido el intentar dormir No puedo dormir Se me dificulta muchísimo Estoy acostada de un lado y bueno, ya les he contado que yo dormía boca abajo o boca arriba Y ahora ya no puedo hacer eso Entonces acostarme de un lado es horrible porque me duelen los hombros Los dos hombros Amanezco con el hombro dolorido hasta el cuello, la cabeza Todo me duele linduras Luego si me acuesto boca arriba no puedo respirar Aparte que dicen que es malo para el bebé, así que trato de no ponerme boca arriba para nada Y sí, yo creo que lo más difícil, más difícil ha sido el poder hacer mis actividades diarias Porque pues ahora tengo esta pancita que no me deja agacharme muy bien Y ya no me está dejando ni siquiera ver mis pies, linduras Es muy chistoso, pero sí, eso ha sido lo más difícil ¿Qué día exacto cumples cada mes de embarazo? Traumada porque aún no sé qué día es Linduras, ya sé, ustedes no saben porque siempre que subo un video de que Ah, ya tengo 7 meses Pero ustedes no saben cuándo lo estoy grabando ni nada Pero hoy les voy a decir cuántos meses tengo exactamente de embarazo No sé qué día exactamente cumplo el mes porque esto se maneja por semanas Entonces no todos los meses tienen 4 semanas Hay uno que tiene 4 semanas y 2 días más Entonces no les puedo decir exactamente el día Pero solo sé que cada jueves cumplo una semana más Hoy 17 de mayo tengo 30 semanas y un día O sea que son 7 meses y medio más o menos ¿Aún no se ha puesto en una posición que realmente te dé muchísimo dolor? Casi a llorar ¡Oh my God! ¡Sí, linduras! ¡Sí! Esta bebecita se mueve mucho Y hace poco, hace como unos 3 o 4 días Se puso en una posición tan incómoda para mí Y yo trataba de Mi amor, por favor, bájate, bájate Te lo pido, te lo ruego, linduras Se acomodó en mis costillas Y se estaba moviendo como si tuviera una fiesta ¡Sa, sa, sa, sa! Y yo ¡Ah, ah, ah! No, linduras, se pasó mi bebé Pero sí, esa es la posición más incómoda en la que se ha puesto Según el último video de la serie, Juan dijo que quería cesárea ¿Por qué? ¡Ah! Es un show, linduras Pero se los voy a explicar detalladamente Cuando yo empecé mi embarazo A los 3 meses me dijeron que yo tenía la placenta previa O sea, que la tenía un poquito abajo Y que si no se acomodaba Tenía que ser cesárea a fuerza O sea, la bebé no podía nacer Porque la placenta estaba hacia abajo Y la placenta pues debería de estar aquí arriba Entonces, eso era lo único Por lo cual yo no podía tener parto natural Me dijo la doctora que podía llegar a acomodarse conforme el bebé fuera creciendo Pero yo iba cada mes a hacerme ultrasonido, chequeo general Y mi placenta no estaba acomodada aún Y así me quedé durante todo mi embarazo Ya estaba yo mentalizada de que me iba a hacer una cesárea Investigué Me puse a ver videos como toda una loca Viendo cómo eran las cesáreas ¡Ah, linduras! Pues me hice la idea de que iba a hacer cesárea hasta hace poco No sé si ustedes supieron que tuve un accidente de carro O sea, chocamos No pasó nada grave Gracias a Dios Pero yo no me quería quedar con esa angustia Y quisiera ir al ginecólogo Para ver que todo estuviera bien Para ver que mi bebecita estuviera bien Entonces cuando yo voy con otra ginecóloga Para checar que todo estuviera bien Con lo del choque Que mi bebé no tuviera ningún problema Yo le pregunté a esa ginecóloga Si mi placenta ya estaba acomodada Porque le platiqué el problema Le dije que no Que me habían dicho que no estaba acomodada Y así Me dijo que sí, linduras Me dijo que sí Y yo Ya está acomodada O sea, ya puede nacer Pero no me quedé con solo esa opción Fui a otro ginecólogo Que me iba a hacer un ultrasonido estructural Que es donde ve que tu bebé venga bien Y que tenga sus huesitos bien Y que su cabecita bien Y todo eso Y también le pregunté Si mi placenta estaba acomodada Y me dijo que sí, linduras Y eso fue hace poquito Hace como unas tres semanas Entonces Mi cabeza está así No sé qué hacer Porque bueno Sinceramente me da miedo El parto natural Me da miedo, linduras Me da miedo Y yo ya tenía la idea De hacerme cesárea Ya me había animado Yo ya había dicho Pues sí, la cesárea Animó Si no se puede Con que todo salga bien Con que mi bebé salga bien Con eso estoy feliz Pero ahora que me dicen Que sí lo puedo tener natural Es como Ahora qué hago Así que no sé ¿Ustedes qué creen que sea mejor? ¿Parto natural? ¿O parto por cesárea? Déjenme en los comentarios linduras Ayúdenme Porque estoy muy confundida En esos momentos Hasta hace poco sé Que puedo tener un natural Entonces Mis ideas están como Quédame, hago Lo tengo natural Lo tengo por cesárea En esos momentos Yo preferiría el parto por cesárea Porque ya investigué Y el parto natural Me da miedo Pero no es No es una idea que digan No, no lo voy a hacer Lo tengo contemplado También linduras Los dos están contemplados Pero ustedes Ayúdenme a decidir Porque sí me da miedo Me da miedo Tengo miedo Y ya Siguiente pregunta Porque eso me pone muy nerviosa ¿Te han salido estrías Con tu barriguita? Usa mucha crema En las noches Para que no salgan Y no te rasques Gracias a Dios No me ha salido Ni una sola estría En mi barriguita Nada linduras Nada No tengo absolutamente nada Lo único que sí noté Es que me están saliendo Como estrías En una sola parte Les voy a enseñar No les voy a enseñar La parte así Desnudilla, ¿verdad? Pero les voy a enseñar Así nada más Donde yo he visto Que me han salido estrías Es aquí Pero muy poquitas Son como unas venitas rojas Pero me dicen Que se me van a quitar Yo solo espero que me quiten Porque están rojitas linduras No sé por qué Y es el único lado Donde me han salido Hasta ahora Pero todo lo demás Bien ¿Por qué fecha nacerá? Es depende Es porque sale Nacería como A mediados de julio O finales Y si es natural A finales de julio ¿Le harán baby shower? Sí linduras Le queremos hacer baby shower Ay ya me imagino Bien bonito Adornado Así como en la revelación De sexo Por cierto linduras En el video De la revelación De sexo Leí que a muchos De ustedes Les hubiera gustado Oír Pasar un momento Tan importante Con nosotros Y saben linduras Tienen razón En la revelación No se me ocurrió Esa idea Porque de verdad Lo hicimos Lo más privado Que pudimos Pero creo que No es mala idea Invitar a algunos De ustedes Así que Denle like A este video Si les gustaría Que hiciera Una dinámica fácil Para que ustedes Pudieran asistir Al baby shower Yo me encargaría Obviamente De cubrirles el avión Las comidas Todo linduras Todo Siento que sería Muy lindo Invitarlos Porque para mí Ustedes son una familia Y en verdad Los aprecio mucho Linduras Los amo Ustedes denle like A este video Porque cuando tenga Bien pensada Esta dinámica Se la subiré En un video Por el momento Les puedo adelantar Que el primer requisito Será Estar suscrito A mi canal De música Con notificaciones Activadas Pero bueno Linduras Continuemos Con este video ¿Qué es lo que más Te gusta De estar embarazada? Lo que más me gusta De estar embarazada Es las atenciones Que todo el mundo Tiene contigo Si por ejemplo Voy con mi mamá Ay que quieres Siéntate Te doy algo de comer O si quiero hacer algo Todo el mundo No 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 Ella no Que ella no lo haga Tú hazlo Y es como que Ay gracias Es tan cómodo Todo Todo el mundo Es amable contigo Todo el mundo Te quiere cuidar Entonces yo creo Que eso es lo que más Me gusta De estar embarazada Pero la verdad Linduras No me quiero acostumbrar A eso Porque sé que Cuando nazca Mi bebé Es como Bye Kimberly Hola bebé Y yo Abandonada Y la consentida Va a ser la bebé Así que No me voy a acostumbrar A esto Aunque sea muy bueno ¿Cuántos hijos Les gustaría tener? Linduras Yo siempre he querido Tener Muchos hijos Y Juan de Dios También quiere tener Muchos hijos Él dice que ya Como ya vamos a tener uno Pues vamos a irnos re Así que no sé qué Con los hijos Está loco Pero nos gustaría tener Cinco Cinco hijos Es lo que hemos hablado Katia te va a tocar cuidarlos No Sí ¿Tienes cambios de humor? Pues qué les puedo decir Linduras Yo siento que no ¿Tú qué opinas Katia? ¿Ha tenido cambios de humor? ¿Nada? No No he tenido cambios de humor Es que les juro que este embarazo Ha sido muy sano Linduras No he tenido Como muchos achaques Durante el embarazo Todo ha estado bien Todo ha estado muy sano Gracias a Dios ¿Cuál es la experiencia Más bonita de estar embarazada? Linduras La experiencia Más bonita Pues es que no les puedo decir Solo una Porque en mi mente Hay varias Les voy a decir Las experiencias Más bonitas De estar embarazada Yo creo Bueno para mí Es cuando Vi a mi bebé Por primera vez Porque yo la verdad Estaba muy asustada Al principio Cuando yo fui a hacerme El ultrasonido Por primera vez Para ver a mi bebé Y yo esperando verlo Tan siquiera algo Una bolita de carne Lo que sea No había nada Linduras Entonces yo Me espanté Y dije ¿Cómo que no hay nada? Y ya tengo un mes y medio Casi ¿Cómo que todavía no hay nada? Yo solo esperaba La siguiente consulta Para poder ir Y ver algo Y ver algo Entonces cuando Yo fui a la siguiente consulta Y vi esa cosita Pequeña Por primera vez Les juro que Comencé a llorar Fue hermoso Porque yo estaba asustada Leía Es que estoy loca Linduras Yo leía ¿Qué puede pasar Si no viene tu bebé? ¿Qué puede ser un embarazo De agua? Y cosas así Entonces Ni siquiera dormía Linduras Por estar pensando En que hay que diera La siguiente consulta Para poder verlo Porque bueno En ese momento No sabía que era La otra experiencia Que yo siento Que es hermosa Es cuando escuchas Tu corazón No, no, no Eso es hermoso También lloré Lloré Y lloré Cuando escuchas Tu corazón Por primera vez Y otra cosa Que yo siento Que también Es hermoso Es cuando lo sientes Por primera vez Cuando lo sentí Por primera vez Lloré O sea El embarazo Es puro llorar Linduras Otra vez lloré Cuando yo lo sentí Por primera vez Fue hermoso Sentí sus pataditas Y después de eso No le he dejado De sentir para nada Todos los días Siento a mi bebé Y le agradezco a Dios Muchísimo Por eso Así que sí Esas son las experiencias Más bonitas De estar embarazada ¿En dónde fue Enquendrada? Linduras Me siento extraña Contarles esto Pero nosotros creemos Que fue en Colombia Bueno A las cuentas Nosotros sacamos cuentas Y al parecer Fue en Colombia Una niña Una niña Casi colombiana No crean Que fue la fecha Cuando me operé La nariz No, fue un mes después Un mes después De que me operé La nariz Nosotros seguíamos Yendo a Colombia Muy constantemente Entonces creemos Que fue en Colombia ¿Grabarán el parto? Linduras Linduras En nuestros planes Te esperen Pero pronto lo verán No les quiero contar mucho Ya ustedes Ustedes sabrán muy pronto ¿Ok? Pero sí En nuestros planes Está grabar el parto ¿Qué antojos has tenido Durante el embarazo? Es un poco extraño No es que se me antojen Cosas raras Es que se me antojan Cosas que normalmente No me gustan Pero en el embarazo Las disfruto Las saboreo Linduras Yo siempre He preferido Por ejemplo Las quesadillas De maíz Y ahora me saben Tanto las quesadillas De harina A mí siempre Me gusta más Lo picocito Lo que tenga chilito Limoncito Lo agrio Y ahora en el embarazo Me gusta más Todo lo dulce Galletas Pan Linduras Es difícil Porque no quiero comer eso Porque yo sé que aparte No le hace bien A mi bebé Trato de no comerlo Pero igual se me antoja Mucho Mucho Y sí Eso es lo que se me ha antojado Lo dulce El pan Lo que más engorda ¿Cuál va a ser su nombre? Oh my god Linduras Llegamos a la pregunta Popular De este video No puede ser Esa pregunta Me la han hecho En todos lados Linduras Fotos Videos Me lo mandan Por mensaje Nada más a ti También a Juan A Juan A ti también te han preguntado Dime cuál va a ser el nombre Quieren sacar la información A como de lugar Linduras Ustedes nos bombardean Con esta pregunta Kimely ¿Cómo se va a llamar? Kimely Dime su nombre Kimely Ya sabemos que es niña Ahora queremos saber su nombre Su nombre Su nombre No son nombre Linduras Son muy intensos Los entiendo Porque yo también soy así Pero ok Hoy les voy a decir su nombre Tensión Katia Pon tensión en este video Pon tensión Pon tensión Ok Su nombre va a ser Pantoja Loaiza Y censura el nombre Katia No seas así No, no Mejor que lo adivinen No seas tan mala Pero ¿sabes qué? Es una buena idea Que adivinen el nombre En los comentarios Sí, sí Que adivinen el nombre En los comentarios Sí, es muy buena idea Katia Linduras Sí les voy a decir el nombre Pero esta vez Quiero que juguemos a algo Se llamará Completa el nombre Yo les haré las primeras Dos letras de su nombre Y ustedes tienen que completar O bueno Más bien adivinar Su nombre completo ¿Se animan? ¿Le ganan al juego? Y es más Quien logra adivinarlo Lo voy a agregar A todas mis redes sociales Y les mandaré Un saludo especial Pero ok Ahí les va La primer letra O sea, su inicial La inicial de su nombre Es Y también lo censuré No seas mala Katia Si no ahí sí Como adivinan Pobrecitos Esas dos letras Las voy a dejar Ahora sí Se las prometo La primer letra De su nombre Ahora sí déjamela Katia Es K Es esta K de kilo Y la segunda letra De su nombre Es I Y no Linduras No es Kimberly No se va a llamar como yo Así que Linduras Se los dejo de tarea Es la primera vez Que les he dejado tarea Creo Pero bueno Empiecen a comentar su nombre Porque yo voy a estar Muy, muy, muy pendiente De sus comentarios Bueno Linduras Pues estas fueron Las preguntas Las preguntas Que tanto me han hecho Al fin han sido Contentadas Espero que les haya gustado Mucho, mucho Este video Y ya sabes No se te olvide Comentar el nombre Que tú crees Que le pondré A mi pequeña Aquí abajito Y bueno Linduras Espero les haya gustado Mucho este video Si fue así Ya sabes que me puedes apoyar Dejando tu lindo like Y si era nuevo En el canal Te suscribieras Y así formarás parte De esta nueva familia Ya no tan nueva Mis redes sociales Están al final Y en la descripción De este video Dios me los bendiga mucho Les mando un beso Y nos vemos la próxima semana Si me extrañan antes Mándenme un mensaje Por Instagram Adiós Bye